¿Qué es el taller de marketing digital? En estas plataformas especializadas para poder vender cualquier tipo de producto. Sabemos ahora más que nunca que entre otros asuntos colaterales que nos dejó esta experiencia de pandemia en el mundo es que el empleo de las herramientas informáticas son muy importantes para poder vender lo que tenemos. Esas capacitaciones son de vital importancia para poder vender nuestros productos como emprendedores. El tema del mundo digital, el tema de poder promocionar a nivel de los medios online, prácticamente nos dan ese espacio para poder promocionar nuestras actividades. También poder contribuir a mejorar nuestros emprendimientos y con ello ayudar a la provincia a desarrollarse turísticamente. Agradecerles también a la prefectura de Zamora Chinchipe, al área de la unidad de turismo, pues que han hecho un excelente trabajo, han hecho unas coordinaciones efectivas entre la academia, entre el sector público y también entre el sector privado, pues para que este tipo de capacitaciones se pueda dar. ¡Gracias!